Bienvenido a mi canal, suscríbete para no perderte mi nueva historia. Mierda, llegaré tarde de nuevo. Este pensamiento pasó por mi cabeza cuando doblé la última esquina que conducía a mi casa. Eran las 3, 25 y mi esposa Ellen me dijo que estuviera en casa a más tardar a las 3. Su hermana Tammy y su esposo venían a una cena tradicional de acción de gracias e iban a traer a su madre de casi 90 años, Ellen, con ellos. Nuestra hija Megan y su esposo Nick también venían y traían a mi nieto Bobby con ellos. Eché un vistazo al contenido de la gruesa carpeta de Manila a mi lado. En el último mes gasté casi 6, 6 mil en prácticamente nada. No había nada en todas las fotografías. Todos los informes de incidentes tampoco decían nada, pero mi instinto me dijo que algo estaba pasando. Llámalo habilidades psíquicas, intuición masculina o destino, pero algo anda mal en mi matrimonio. Mi nombre es Irán Walker. Mi madre me puso el nombre de un anciano que le dio un trabajo antes de casarse y ella prometió ponerle el nombre de su primer hijo. Tengo 54 años, pero me mantengo en muy buena forma. Soy médico y tengo una práctica privada familiar pequeña, pero también trabajo en un hospital local. Quizás esto sea parte del problema en mi matrimonio. La cantidad de horas que trabajo no favorece nuestra relación, pero en mi profesión es muy importante estar disponible para los pacientes. Otra cosa es que amo mi trabajo. Me encanta ayudar a las personas y hacer que se sientan mejor cuando están enfermas o lesionadas. Mi esposa Ellen es una persona completamente diferente. Nos conocimos y nos enamoramos hace casi 25 años. Trabajé en una clínica que luego se convirtió en mi práctica privada. Ella era agente de bienes raíces y me ayudó a conseguir financiamiento para comprar el edificio que albergaba la clínica. Ella era varios años mayor que yo, pero entonces era una verdadera belleza. Por supuesto, después de la boda se descuidó un poco, pero la amo mucho más ahora que entonces. Nuestro pasado compartido y todos los años que pasamos juntos me acercaron más a ella que a mi madre. Pero últimamente algo ha salido mal. ¿Por qué debería importarme? Preguntas. Ellen pronto cumplirá 60 años. Creo que la razón es porque, como dije, la amo. Y la amo un poco más cada día. No hay nada que no haría por Ellen. Es como ser un jugador de béisbol profesional. Puedes elegir cualquier guante. Hay muchas compañías que te ofrecen dinero por usar sus guantes, pero aún así te encanta el guante que has estado usando desde el comienzo del juego. Ellen era mi guante. Mientras bajaba por la rampa que conducía al garaje subterráneo de mi casa, el sonido del poderoso motor de ocho cilindros del Mustang me levantó un poco el ánimo. No importa dónde estuviera o qué estuviera haciendo, ese sonido resonó en mi alma, recordándome tiempos más felices. Me llevó de regreso a esos días antes de los embargos de petróleo y el gas de 3-3, cuando no tenía preocupaciones ni problemas. Cuando salí del auto y presioné el botón de alarma del llavero, vi a Kelly Callum. Ella también estaba saliendo de su auto. Kelly trabajaba en el mismo hospital que yo como técnico farmacéutico. De hecho, la recomendé para el trabajo y la ayudé con algunas clases universitarias. Ella corrió hacia mí y me detuve a esperarla. Hola. Hola. Ella sonrió. Era nuestra broma interna. Kelly fue la única persona que me llamó hola, su versión de un apodo para Jairam. Entonces, ¿qué piensas? Ella preguntó, esperando mi opinión sobre algo. Lo siento, Kelly, dije. No entiendo muy bien lo que pregunta sobre mi Mustang, dijo, luciendo ofendida. Quiero decir, no es un Shelby GT500, pero es exactamente del mismo color que el tuyo, dijo. Incluso tengo las mismas ruedas y el mismo interior. Ella sonrió de nuevo. Eso es genial, Kelly, dije, sonando más entusiasta de lo que realmente sentí. Me preguntaba por qué Kelly, a los 32 años, todavía intentaba impresionarme como si todavía fuera esa chica de 18 años que se mudó a la casa hace tantos años. ¿Qué te pasa que no quieras hablar de Mustangs? Preguntó ella, mirándome sospechosamente. Yo no dije nada. Solo fruncí los labios y presioné el botón del ascensor contra su piso y el mío. ¿Iram, está pasando algo que deba saber? Ella preguntó. No, Kelly, está bien. Tal vez sea solo la vejez alcanzándome, dije. Kelly se echó a reír tan pronto como dije eso. Aún no eres viejo, dijo ella. De hecho, eres prácticamente perfecto. Si necesitas algo o simplemente necesitas a alguien con quien hablar, siempre estoy aquí para ti. Ella dijo, saliendo del ascensor y dejándome a solas con mis pensamientos. Nuestro apartamento ocupaba todo el extremo sur del edificio en el último piso. Como originalmente se trataba de varios apartamentos que combinamos, teníamos más de una entrada. Realmente no quería cruzar la puerta principal y enfrentarme a Ellen y su familia y muchas preguntas sobre dónde estaba y por qué llegaba tarde. Decidí escabullirme por la puerta trasera cerca de la cocina y entrar tranquilamente a la celebración. Realmente pensé que Ellen y todos los demás ya estarían sentados a la mesa comiendo, pero creo que todos los años que pasamos juntos le enseñaron a Ellen algo sobre mí. Resultó que ella me dijo que viniera a casa una hora antes que los demás. Entonces, aunque llegué media hora tarde, en realidad llegué temprano. Abrí la puerta con cuidado. No estaba tratando de espiar a nadie, lo juro. Solo intentaba colarme en mi casa cuando los vi. Mi cuñado, Ted, entró en mi cocina como si fuera su dueño. Agarró a Ellen como si ella también le perteneciera a él. Ellen se dio la vuelta como un gato escaldado listo para golpearlo hasta que vio quién era. Luego volvió a lo que estaba haciendo. Vi a mi esposa aferrarse a él. Saqué mi iPhone y grabé unos segundos de video, tomé algunas fotos, luego me di la vuelta y regresé caminando. Entré por la puerta principal y después de saludar a todos nuestros amigos y familiares, entré a la oficina a pensar. Mi nombre es Ellen Walker. Cometí un terrible error que me costó mi felicidad, mi matrimonio y el amor de alguien que me amaría para siempre. Hace unos meses tuvimos unas vacaciones familiares y el esposo de mi hermana, Ted, un muy buen hombre, trabajó conmigo en la cocina. Mi esposo Iram, a quien amo absolutamente, estaba afuera asando a la parrilla en nuestro balcón. Mi hermana Tammy estaba acostada en la habitación de invitados porque le dolía la cabeza. Tammy siempre tiene dolor de cabeza. Creo que gran parte de eso se debe a que es perezosa y simplemente no quiere hacer nada. Mientras Ted y yo cortábamos cebollas y hacíamos salsa, estábamos en un espacio muy estrecho y su mano tocó accidentalmente mi trasero mientras alcanzaba el tazón. Había pasado mucho tiempo desde que alguien había tratado de manosearme, pero cuando era más joven, tenía que luchar mucho para mantener alejados a los hombres. Lo siento, Ted dijo que fue un accidente. Es una pena, le respondí. Ted y yo nos miramos y el tiempo se detuvo. Vacilante, me atrajó hacia él y nos besamos. Fue diferente a cuando Jaira me besó. No fue mejor ni peor, solo diferente. De alguna manera, me gustaba más la forma en que mi esposo me besaba. Pero durante los últimos años, los besos de Jaira me han sido muy rutinarios, como de costumbre. Recuerdo cuando la pasión de Jaira podía encenderme. Ted, por otro lado, daba la impresión de una necesidad desesperada con sus besos. Era como si me necesitara tanto que no podría vivir sin mí. Y me encantó esa sensación. Espera, dijo. No deberíamos hacer esto. Cuando recuperé el aliento, asentí con la cabeza. Después de todo, su esposa era mi hermana y me alegré de que tuviera la sensatez de detenerse porque no estaba segura de poder hacerlo. Creo que en este momento de mi vida necesitaba algo. Sentí que mi juventud y vitalidad se me escapaban y tal vez solo estaba buscando una última oportunidad para sentirme como una mujer joven y despreocupada antes de convertirme reclmente en la anciana que la gente me ve. Jaira me ha estado corriendo y entrenando, así que no ha envejecido tan rápido como yo, y también es ocho años menor que yo. Fácilmente podría parecer de cuarenta años. Y la sociedad percibe el envejecimiento de manera diferente entre hombres y mujeres. Un hombre mayor es una persona con experiencia. Una mujer mayor es simplemente vieja. Ves muchas parejas en las que el hombre mayor termina con una chica joven y atractiva, pero hay muy pocos casos en los que la mujer mayor termina con el chico más joven. Entonces, tal vez solo quería una aventura inocente antes de que me etiquetaran completamente como abuela. Ted no iba a hacerlo de todos modos porque obstinadamente se negó a hacer otra cosa que no fuera un beso ocasional o un juego de pellizcos durante un evento familiar. Para el día de acción de gracias, me había olvidado por completo de mi enamoramiento aparentemente inocente de Ted cuando entró a la cocina y me agarró. Esta fue una gran sorpresa para mí. Reaccioné a su toque inicial girando bruscamente la cabeza para ver quién era, y cuando me di cuenta de que era Ted, me relajé y lo dejé. No fue nada serio. Además, Iram aún no estaba en casa, y entre mis parientes perezosos, casi nadie sugeriría hacer otra cosa que comer y marcharse. Después de que Ted salió de la cocina, escuché que la puerta principal se abría y cerraba y me di cuenta de que era Iram casi una hora después, como esperaba, pero de hecho, llegó un poco antes. Todos los años de vivir y amar con este hombre lo habían hecho predecible. Sabía que saludaría a todos y luego iría directamente a la cocina a disculparse por llegar tarde. La cuestión es que Reclimente lamentará llegar tarde porque me ama mucho, pero no puede controlarlo. Por mucho que me ame, le encanta ser médico y cuidar a sus pacientes. Entonces, si tuviera que elegir entre llegar a tiempo a cenar o pasar unos minutos consolando a alguien que se está preparando para una cirugía o que acaba de enterarse de que tiene cáncer, digamos que ha habido suficiente carne asada demasiado cocida a lo largo de los años para darme una pista sobre qué decir. ¡Hola! No me malinterpretes, amo a Iram con todo mi corazón y tengo la intención de pasar el resto de mi vida con él. Pero últimamente solo necesitaba algo para sentirme viva. Ella todavía estaba allí cuando salí del hospital. Creo que incluso entonces podría haber terminado. Pero ahora estoy casi seguro de que ya no es posible salvarlo después de lo que vi. Dijo algunas cosas sin sentido. Al parecer una de sus pacientes, una mujer llamada Ellen, debió padecer alguna terrible enfermedad y estuvo al borde de la muerte. Iram estaba tan involucrado en la vida de estas personas que siempre era una tragedia personal para el cuando uno de ellos no sobrevivía. Probablemente vio los resultados de sus exámenes antes de salir del hospital y supo que no duraría mucho. En su mente. Probablemente debería haberse quedado en el hospital para estar con ella y que ella no muriera sola. Pero por deseo de complacerme, volvió a casa. Si no hubiera sabido antes que Jaira me amaba ahora, estaba seguro de ello. Este hombre se sentó aquí afligido, pero antepuso mis deseos a los de sus pacientes. Me hizo sentir aún peor por lo que estaba haciendo. Tendré que detener esto antes de que se entere. Fue como un mal presagio o advertencia. La mujer que perdió se llamaba Ellen. ¿Cómo yo? Por supuesto. Más tarde descubrí que no había ninguna paciente llamada Ellen. Él me advirtió todo el tiempo. ¡Adiós! Escuché a Ellen llamándome a la mesa y lentamente me puse de pie. Aunque me sentía fatal, tenía que mantener las apariencias. No había ninguna razón para dejar que mis problemas arruinaran las vacaciones de los demás. Eso sería extremadamente egoísta. Así que caminé hacia la puerta y giré la perilla. Cada paso me hacía concentrarme más. Fui al baño a lavarme las manos y cuando me miré al espejo, traté de que todo pareciera normal. Tal vez parecí un poco cansado, pero eso es fácil de explicar. Mientras me sentaba a la mesa, me obligué a sonreír y miré alrededor de la habitación. Aquí están. Familia. Solo uno de estos parásitos estaba réclimente relacionado conmigo por sangre. Todos eran de la familia de Ellen. Su madre es una buena mujer, aunque a su edad no vivirá mucho. La hermana de Ellen, Tammy, réclimente era una buena mujer. Pero en el fondo me preguntaba, ¿no mereces saber qué está pasando? Si no digo nada, ¿no me convierte eso en cómplice de engañar a nuestros cónyuges? ¿Nuestra hija, Megan? Tal vez sea culpa mía. Todos esos años de exceso de trabajo que no estamos tan cerca. Quizás por eso sentí más que Kelly era mi hija que Megan. Nick, el esposo de Megan, era un buen tipo. Si tan solo pudiera encontrar un trabajo, cualquier trabajo. Mejor que simplemente sentarse en casa y desgastar el maldito sofá. Ni siquiera podía cuidar al bebé mientras Megan trabajaba. Tuve que pagar la guardería porque con Megan sola pagando todas sus facturas, simplemente no podían pagarla. Mi nieto, Bobby Robert Irán Marx, lleva el nombre del padre de Nick y de mí. Supongo que no querían alienar ninguna fuente potencial de ingresos adicionales. Ni siquiera estaba enojado porque recibió una mención menor, sino facturas importantes. Miré hacia abajo y noté que estaba agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que temblaba. También rara vez usaba malas palabras, incluso en mis pensamientos. Solo tuve que aguantar unas horas. Pero fue más difícil de lo que pensaba. Relajé los brazos y miré a Ellen, que me miraba fijamente. Tal vez ella sintió mi enojo o tal vez solo se preguntaba qué me pasaba. Probablemente se preguntaba si yo lo sabía. No, no lo adiviné. Ellen estaba firmemente convencida de su superioridad sobre otras personas. En su cabeza, ella era más inteligente, más rápida y más hermosa que cualquier otra criatura que Dios hubiera hecho. Nadie podría entender nunca lo que estaba haciendo. Ella era mucho más inteligente que el oso promedio. Bueno, maldita seas, perra. Lo sé y no dejaré que te salgas con la tuya. Una vez que nos deshagamos de estos malditos parásitos, tú y yo hablaremos. Y esto determinará nuestro futuro. Miré a Ted, mi cuñado. No éramos cercanos, pero siempre pensé que nos respetábamos. Parece que estaba tan equivocado en esto como en todo lo demás. Era un bastardo presumido. Desde la sonrisa arrogante en su rostro hasta la forma en que tomó gentilmente la mano de Tammy. Nadie habría adivinado que este bastardo se acostaba con mi esposa. Necesitaba controlarme. Mi ira crecía y la gente en la mesa, con la excepción de mi suegra, que estaba tan abrumada con sus medicamentos que apenas podía funcionar y el niño probablemente se dio cuenta. Quizás por eso les costó encontrarse con mi mirada. Luego miré la peor. Ellen, mi supuesta alma gemela. Mi esposa durante todos estos años. Recuerdo que cuando nos conocimos, todos mis amigos estaban en contra de que saliera con ella, y mucho menos de casarme con ella. Todos estaban seguros de que ella era demasiado mayor para mí. También estaban seguros de que se trataba más de un matrimonio de conveniencia que de amor. Después de todo, el mercado inmobiliario en nuestra área se estaba secando y me aseguraron que ella solo quería algo del dinero y el estilo de vida que trae la frase estoy casada con un médico. El hecho de que Ellen decidiera retirarse unas semanas después de nuestro compromiso no los disuadió de la validez de sus teorías. Ellen me sonrió nerviosa e intentó calmar la obvia tensión en la habitación. Traté de hacer que mi cara fuera más amigable cuando ella comenzó a hablar. Creo que mi esposo está demasiado preocupado por su paciencia para cumplir realmente con su deber como anfitrión en este momento, comenzó Ellen. Entonces Ted, ¿por qué no dices una oración? La perra no sabía que esto era literalmente la gota que colmó el vaso. Así que aquí está su teoría. Estoy demasiado ocupado trabajando para mantenerla a ella y a sus malditos parásitos para cumplir con mis deberes como amo y secretamente como esposo. Así que ella acaba de encontrar a Ted para ocupar mi puesto como maestro y como esposo. Antes de que Ellen comenzara a abrir la boca, yo estaba molesto, tal vez un poco enojado, pero eso podría explicarse. Ted se puso de pie y golpeó su maldito tenedor con uno de esos malditos vasos de cristal que compré por una locura de dinero. Luego sonrió y miró alrededor de la mesa. Simplemente no podía creer la audacia de este bastardo. ¿Pensó que estaba en la maldita televisión? Probablemente ya sabía que Ellen le pediría que rezara una oración este año. Probablemente este sea el último año que esté aquí. Probablemente quería divorciarse para poder estar con Ted. ¿Qué hay de tu maldita esposa, astuto bastardo? Ted habló de lo agradecido que estaba de tener a toda la familia junta nuevamente y de que no sucediera con la frecuencia que le gustaría. Luego continuó diciendo que las familias deben compartir lo que tienen para hacer avanzar a la sociedad. Podía entender totalmente por qué estaba hablando de esto. Él estaba compartiendo a mi maldita esposa, ¿no? Me quedé sentada perdida en mis pensamientos hasta que me di cuenta de que todos estaban comiendo y pasando platos por la mesa. También de repente me di cuenta de que alguien me estaba hablando. —Iram, ¿quieres que corte el pavó? Ted preguntó, probablemente por tercera vez. —Probablemente querrías eso, ¿verdad? Escupí. —Bueno, sí, cuñado. Ted sonrió. —Puede que estés solo, pero no puedo esperar a poner un cuchillo en ese pavó. Para un hombre de mi edad, levantar un pavó de 45 libras no es gran cosa si estás tan en forma como yo, pero arrojarlo sobre la larga mesa del comedor a la cara engreída de tu torturador es otra cuestión. La sonrisa de Ted desapareció cuando el pavó, relleno y todo, se estrelló contra su rostro. Como ya estaba recostado en su silla, el peso del pavó junto con su velocidad fue suficiente para abrumarlo y enviarlo a estrellarse contra el suelo. Rápidamente me levanté, agarré un tazón de puré de papas y tiré todo el tazón en la cara de Ted. Luego vertí un tazón de salsa sobre él. —Es suficiente, Ted. —Adelante, diviértete. —Grité. Arrebaté el tazón de batatas endulzadas con salsa de limón de las manos sorprendidas de Ellen. —Gracias, perra. —Me rompí. Luego los vertió sobre el jadeante Ted. —Su dieta debe ser equilibrada. —Bastardo. —Me rompí. —Aquí tienes algunas judías verdes para ti. —Iram, ¿qué te está pasando? —Tami gritó. Finalmente recobró el sentido y corrió hacia su esposo, que se interponía entre Ted y yo para evitar que hiciera otra cosa. —No respondí. Simplemente saqué mi iPhone y me acerqué al televisor de pantalla grande que todos estaban viendo. Conectándolo al televisor, reproduje un video que había filmado recientemente. En la pantalla, todos vieron a Ted agarrando a Ellen, con la excepción nuevamente de mi suegra que continuó comiendo sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Todos miraron a Ted, luego a Ellen. —No, Iram, no es lo que piensas, dijo Ellen. —Entonces, ¿qué es? —preguntó Tammy, con la voz entrecortada por la ira. —Ni Ellen ni Ted sabían qué decir. —Nada que decir. —Ah. —Ellen, rompí. —Iré un rato. —Cuando regrese, Ted y tú deberían tener una historia para mí. —¿A dónde vas? —preguntó con lágrimas en los ojos. —Consíguete un buen abogado de divorcios, le espeté. —No sé por qué dije eso. —Tal vez solo estaba tratando de lastimarla de la misma manera que ella me lastimó a mí. —En ese momento, réclimente quería saber por qué estaba haciendo esto. —En mi mente, tenía que ser porque no estoy haciendo algo. —O tal vez estoy haciendo algo que ella no puede soportar. —Sólo quería saber qué necesitaba hacer para salvar nuestro matrimonio. Salí corriendo del apartamento y Ellen corrió detrás de mí por el pasillo, gritando y llorando, sabiendo que ella no podría bajar las escaleras lo suficientemente rápido como para atraparme. —Tomé las escaleras en lugar del ascensor. —Cuando llegué al tercer piso, había un grupo de muchachos bloqueando las escaleras. —¿Puedo pasar? —¿Chicos? —Les pregunté enojado. —Reconocí a varios de ellos. —Todos crecieron en esta casa y yo los cuidé cuando estaban enfermos. —Un par de ellos seguían siendo mis pacientes. —La mayoría de ellos se separaron fácilmente y uno o dos incluso me saludaron. —Pero había un par de personas, incluidos Tom Finn y Henry Bennett, que me miraban con una mezcla de amenaza y ridículo. —Parecía que ambos estaban enojados conmigo y riéndose de mí. —Despejaron el camino más lentamente. —Me preguntaba qué les pasaba, pero los primeros años 20 están llenos de problemas, así que simplemente los archivé bajando cuatro pisos más. Tres pisos más me llevaron al nivel del suelo y el último piso me llevó al garaje. Los ingenieros de diseño de Ford deben haber trabajado con un equipo de psicólogos. De lo contrario, no puedo explicar por qué sonrío cada vez que veo este auto. Justo cuando me acerqué a ella, con la intención de montar hasta sentirme mejor, una mano en mi hombro me asustó. —Casi literalmente. —Hoy es día de acción de gracias. —¿A dónde vas? Kelly se rió. —En ninguna parte. —Sólo para dar un paseo, dije, tratando de mantener el tono de mi voz libre de ira. —Entonces, ¿qué es? —¿No vas a ninguna parte o vas a dar un paseo? —No puedes ir a ningún lado. —Entonces te quedarás aquí. —Si vas a dar un paseo, eso significa que vas a algún lado, incluso si no sabes exactamente dónde. —Kelly, por favor. —No estoy de humor para acertijos en este momento, dije. Ella me miró y después de unos segundos tomó mis llaves de mi mano extendida. Abrió la puerta del conductor y se sentó. Luego cerró la puerta e insertó las llaves en el encendido. Bajó la ventanilla y preguntó, ¿vas o no? —¿No deberías estar en algún lugar para el día de acción de gracias? —Pregunté. —¿Visitando a familiares o a algún joven? —Jairam, eres parte de mi familia, dijo sinceramente. El resto de mi familia me pone nervioso. En su mayoría son gorrones, así que generalmente me quedo en casa y hago cosas para las que no tengo tiempo debido al trabajo. Condujimos durante varios minutos en silencio, serpenteando lentamente por calles residenciales. Kelly era una excelente conductora. Se detuvo en cada señal y semáforo. También sabía cómo manejar el embrague apretado y la aceleración rápida del automóvil casi tan bien como yo podía, y lo había estado manejando durante un par de años. Pero una vez que llegamos a la autopista, era un asunto diferente. Sentí que los cojines de los asientos me empujaban hacia adelante con una fuerza que nunca había sentido mientras conducía un automóvil. El rostro de Kelly era una máscara de deleite. Sonrisa encadenada a la mirada en sus labios mientras cambiaba de marcha valdría una multa por exceso de velocidad o incluso un viaje a la cárcel si la policía estuviera cerca. Escuchar el rugido del Mustang, amplificado por el chillido del sobrealimentador, fue un nuevo placer para mí. Nunca había conducido un coche tan rápido. Definitivamente necesito uno como este. Kelly exclamó. ¿De qué película es esta? Preguntó sin apartar los ojos de la carretera. No lo sé, dije con indiferencia. Sufría de dos problemas al mismo tiempo. En primer lugar, acabo de descubrir que mi esposa me está engañando con mi cuñado. En segundo lugar, pensé en cómo podría mantener mi masculinidad si le dijera a una niña lo suficientemente joven como para ser mi hija que conduce tan rápido que me asusta. Miré furtivamente al velocímetro. Kelly conducía a 130 millas por hora y la velocidad seguía aumentando. Miré el tacómetro y estaba lejos de la zona roja. ¡Maldición! ¿Qué tan rápido puede ir este maldito auto? Para empeorar las cosas, la aguja del medidor de impulso apenas se movía, lo que significa que podríamos ir mucho más rápido. Esa fue la frase que Will Smith dijo en Independence Day cuando se puso al volante de una nave alienígena por primera vez. Me llevaste a ver esa película cuando estaba en la universidad, dijo sonriendo. Entre cambios de marcha, la mano izquierda de Kelly tocó suavemente la mía. El hecho de que ella estuviera tan tranquila también me relajó. Me di cuenta de que si ella nos mataba, si chocábamos contra algo y moríamos ahora, al menos no tendría que volver atrás y enfrentarme a Ellen. Justo cuando tuve esta gran revelación, Kelly bajó una marcha y disminuyó la velocidad justo a tiempo para girar hacia otra sección de la autopista. Ella redujo la velocidad a un modesto ochenta millas por hora y me miró. ¿Qué hizo ella? Preguntó sin mirarme. El tono de su pregunta me hizo preguntarme como demonios lo sabía. Pero ella claramente sabía que algo estaba pasando con Ellen y conmigo. ¿Quién hizo qué? Yo respondí. Ellen, tu supuesta esposa. Irán, dijo seriamente. Para que te moleste así, tiene que tener algo que ver con Ellen. Puedes decírmelo porque claramente necesita sacarlo. Tampoco disminuiré la velocidad ni te traeré de regreso hasta que te sientas mejor. Así que sácalo, dijo ella. No me siento muy cómodo hablando de esto contigo, Kelly. Eres como mi hija, dije. Ahora estamos empezando a llegar a algún lado, dijo. Eso dice dos cosas. Uno, que obviamente está relacionado con el sexo. Y dos, si me estás tratando como a una hija, estoy tomando el enfoque equivocado. Jairam, tengo treinta y dos años, así que aunque me conoces desde que eras niña, ya no soy la niña a la que ayudaste con su tarea. He tenido algunas relaciones e incluso he tenido relaciones sexuales un par de veces. Además, soy una profesional médica como tú, así que nada de lo que digas me sorprenderá, dijo. Déjame adivinar. Finalmente te has dado cuenta de que Ellen no es adecuada para ti. Ella es demasiado vieja y ya no está interesada en el sexo. No creo que necesite terapia hormonal, Jairam. Creo que necesita un asilo de ancianos. Incluso cuando era niño, sabía que estabas destinado a tomar caminos separados. Eventualmente, dijo ella. ¿Supongo? Ella preguntó. Te dije que no me sorprendería. Ellen me está engañando con mi cuñado, dije sin rodeos. Cállate al diablo. Kelly exclamó, volviéndose hacia mí. Está bien, estoy conmocionada, dijo ella. ¿Qué nervio tiene esta perra? Lo primero que debemos hacer es encontrar un buen abogado de divorcios. Kelly continuó hablando, haciendo planes y proponiendo opciones. Ella seguía diciendo que teníamos que hacer esto y que no debíamos dejarla hacer eso. Casi parecía que Kelly estaba contenta de que mi matrimonio se desmoronara. Recordé cómo vivía con Ellen y conmigo cuando sus propios padres se separaron. Afortunadamente, pudieron salvar su matrimonio con el tiempo y mucha terapia. En su caso, él cambió. Pero probablemente no importa cuál sea el culpable. La pregunta principal siempre es, ¿se puede salvar este matrimonio? Para ser honesta, hasta ese momento, nunca había pensado en la vida sin Ellen. Incluso cuando salí volando del apartamento, sabía que volvería. Solo necesitaba tiempo para procesar la información. Entonces estaba decidido a hablar sobre lo que teníamos que hacer para arreglar las cosas. Sabía que necesitaríamos asesoramiento e insistiría en que Ted nunca volviera a poner un pie en mi casa y que nunca lo volviéramos a ver. ¿Tami se divorciará de este bastardo? Si es así, eso simplificaría enormemente las cosas. Pero siendo realista, asumí que era su decisión sobre cómo lidiar con la infidelidad en su matrimonio, al igual que era mi decisión sobre qué hacer con Ellen. ¿Dónde te vas a quedar mientras resuelves esto? Preguntó Kelly, sacándome de mis pensamientos. Creo que dormiré en la habitación de invitados, dije, comenzando a pensar en esto en algo más que términos temporales. ¿Por qué tienes que mudarte a la habitación de invitados? Preguntó Kelly. No es culpa tuya aquí. Déjala mudarse a la maldita habitación de invitados. ¿Estás seguro de que incluso quieres quedarte en la misma casa que ella? Puedes usar mi habitación de invitados si quieres. De verdad, continuó Kelly. Simplemente no entiendo por qué volverías a ese apartamento con ella. No hay discusión ni negociación involucrada. Solo necesitamos conseguir un abogado y liberarte de esa perra para que puedas seguir adelante con tu vida. Con tu vida. Asentí con la cabeza como si estuviera de acuerdo con Kelly, pero en realidad todavía estaba pensando en quedarme fuera de casa el tiempo suficiente para calmarme y luego volver a encontrarme con Ellen, hablar sobre nuestro futuro o si hay alguno. En cuanto a encontrar un abogado, me di cuenta de que esto no sería necesario. Ya tenía un gran abogado como anticipo. Él podría manejar fácilmente mi divorcio si llegara a eso, al igual que maneja casos de negligencia médica, disputas de facturación y todo lo demás. También necesitaba actualizar la información del investigador privado que contraté. Claramente necesitaban cambiar su enfoque. Montar un guardia alrededor del edificio, esperando a que Ellen saliera, pero era obvio que estaba llevando a cabo su aventura dentro de nuestra casa. Necesitaba equipar el apartamento y el edificio con equipos de vigilancia. Estaba seguro de que Ellen probablemente no rompería inmediatamente con Ted. Parecían muy familiarizados el uno con el otro, y ese tipo de consuelo solo viene con una relación larga. Cuanto más pensaba en ello, más enojado me ponía. Tal vez tú también deberías tener una aventura, dijo Kelly. Con alguien más joven y más adecuado para ti. Entonces realmente le mostrarás a esa perra lo que ha perdido. Ellen, Tammy y Ted estaban sentados a la mesa cuando regresé al apartamento. Ellen se levantó de un salto y corrió hacia mí tan pronto como abrí la puerta. Jairam, lo siento mucho, ella comenzó. Pero no es lo que piensas. Obviamente estaba llorando y tenía un aspecto terrible, Tammy no se veía mucho mejor. Incluso Ted parecía un perro golpeado. De los tres, parecía el más arrepentido, lo cual era extraño. Pasé junto a Ellen y me dirigí al dormitorio sin decir una palabra. Ellen abrió la puerta que había olvidado cerrar con llave y siguió tratando de hablar conmigo. Jairam, ¿podemos hablar de esto? Ella preguntó. De acuerdo, Ellen, habla, dije lo más fríamente posible. ¿Podemos volver al comedor? Ella preguntó. La seguí lentamente hasta el comedor donde Tammy y Ted. Ellen se sentó notablemente más alejada de Tammy y Ted. Tammy claramente no estaba sentada cerca de Ted. Permanecí de pie en la puerta. Ellen trató de indicarme que debía sentarme a su lado sacando la silla a mi lado. He shook my head and stood. It would be easier to talk if you sat down, Jairam said. Ellen, I don't know how long it takes you to say what you want, but I don't plan on spending the whole night here, he said. I have patience in the morning and I have no reason to cancel my appointment. Iram, Ted and I have never had sex. Not once. What you saw today, how bad it was, was everything that happened between us. Used to confuse people struggling with their age and mortality, letting innocent flirting go too far, she said. Ted nodded his head as fast as a cold, agreeing with her. My hormones are all mixed up, Jairam. I'm also trying to deal with the fact that I'm slowly, maybe not so slowly, going from being that sexy woman you married about 20 years ago to an older grandmother, Ellen said. From the first moment we met, you have always been the only man he loved and he won't use it to grow old together, she continued. But sometimes he feel like I'm growing old alone. You don't look as old as me. Even though you're only a few years younger. You drive your Mustang and you go for a run and I stay here by myself. A lot of times when we go out together, people look at me like I'm your mom or something and it think that drives me crazy. But it's where there was never any sex between Ted and me, I said. You know it went on for a while, but it was used kick kisses or light touches during family gatherings. The secret made it more exciting than it really was, she said, trying to hold back tears. We can't solve this. It was nothing. Why would you want to waste 20 years for one mistake? She asked. Tammy and Ted have already decided that they will start together and they have as many reasons to separate as we do. And they be being together for less time. If it's worth trying to save your marriage, isn't the hours worth it? She cried. He did do anything to make it up to you. Please don't divorce me. Her voice was shocking and she didn't even try to hide her tears. Ellen got out of the chair and was literally on her knees looking at me. He did think about it, he said, and went back to the bedroom. After a while, he was lying on the bed watching TV when Ellen quietly entered the room. She was getting ready for bed in the other bathroom and put on a silk nightgown that she knew was my favorite. I looked at the TV screen, hesitated for a moment, and then sat down on the edge of the bed. Ellen, we're not sleeping together and I'm already here, so you can choose Megan's room or the guest room. He broke down. Hiram, I'm not expecting sex. He was used thinking, she started. Well, don't believe it, he said. We won't be sleeping in the summer room and I'm not even sure we're in the summer house. Originally, he thought you were supposed to be going with Tammy and Ted, but he didn't want to jump to conclusions. He don't even know how he feel about it. I'm used reacting now, when he have a teammate to think about it. One of us, my still have to leave. Maybe temporarily, maybe permanently. But for now, Ellen, he used don't want to be around you. Ellen left the room and apparently went to the guest room right next door. At night, my thoughts wouldn't let me sleep. He would fall asleep only to walk up soon after. Several times during the night, he heard Ellen crying silently, but this did not help to change my mind or feel better. The next morning, he got up and went for a run long before Ellen woke up. When he returned to the apartment, he heard Ellen start to move. He quickly showered and got dressed because he didn't want to see her. When he came out of the bathroom, Ellen was placing a cup of my favorite coffee and a cake on my seat at the table. As he was walking towards the door, he heard his voice. Would you like to have something to eat? You always tell your patients to eat something after exercising, she said quietly. He looked at her as if she was crazy, but he tried to keep control of my voice, although not very successfully. Ellen, a damn cup of coffee and a sweet boom won't make up for what you did. So have a nice day. Don't worry about me. Used like you didn't care about me the last few months while you were sleeping, we stayed, he said, and walked out the door. Ellen was stunned when she saw Iram walk out the door. Like yesterday, when all your efforts to prepare for the Thanksgiving holiday were ruined. She threw herself on the floor and started crying. Ife expected a kicker solution of the situation and now realized that this would not happen. This is going to be really bad, much worse than he expected. Iram must know that she loves him more than anyone in the world. It was her life more important to her than her friends, her family and even her daughter. A soul knew this. Flirting we still was nothing so insignificant that even forgot about it. She had been feeling old and unattractive lately. Her biggest wish was to grow old with Hiram, but it seemed to get younger every year in relation to that. When they met, most of her friends thought it was so boring for her. But she fell in love with him immediately. He exercised regularly and, although he was only a few years younger, it seemed that the age difference was much greater than it really was. She had always dreamed that they would grow old together, and it seemed to her that she was growing old along while Hiram was getting younger. She also noticed that the young nurses and hospital workers paid a lot of attention to her husband. She wanted him to pay as much attention to her as in the first years of their marriage. Until yesterday, when she saw how he was for death, she didn't realize that they still loved her as much as before. Ellen really believed that her hormone levels were the cause of her problems. Luckily, she wanted sex more than ever. Hiram never let her down, and even at her age, they had an active sex life. But it wasn't enough. She told Hiram most of her else that she hadn't been as assertive as usual in the past few weeks. This may have made him suspect that she was cheating on death. In fact, she was telling the truth. She never had sex with death. But in the last few weeks she had been so tired to have sex with Hiram and she thought it was not a good idea to show him her naked body. The thought that it meant ruin her merry mother her feel sick. It felt really bad. She got up and went to the bathroom as quickly as possible, but she didn't have a time and had to vomit in the sink instead of the toilet. She dried her face, brushed her teeth and decided to lie down for a while until the nausea passed. She had the same feeling yesterday, but that was before Italy started, so maybe it will pass. Hiram arrived at his desk much earlier than usual. He had some receptions planned for that day because of the holiday. But it had things to do. She called her lawyer and explained the situation with Ellen, asking for a copy of her prenuptial agreement. In fact, the nearly 25-year-old document was originally drafted to protect Ellen's assets. She was the one with a big income in real estate, while he was a young aspiring doctor with thousands of dollars in student debt and no place to practice. The document stated that in the event of divorce, each of them returns their assets and can receive no more than 20% of the value of the spouse's assets. Hiram was valued at around a million dollars, so Ellen would not receive more than 200,000 pesos now. And that bought until last long. Of course, Hiram had utter money stashed away, but Ellen was never interested in his real net worth, only that he called by whatever he wanted. She had to be fine. But if he does not return to work, his standard of living will decrease significantly. And who will hire her at 60? His second call was to a private detective agency. He needed to increase Ellen's level of vigilance. Before this, he had intended to go to counseling to try to solve the problem. He loved Ellen deeply and couldn't imagine a life without her. At the same time, he was no fool. If Ellen contacts Ted again, Ted can take her. He almost believed some of what she had said yesterday about her hormones being out of whack and her feeling old and unattractive. He probably also suffered from depression due to a him and simple boredom. She rarely left the house except for shopping and the catch and all dinners with Hiram. I was going to insist that she glinted at the hospital, helping elderly patients and very young patients. Working with sick older people would help her feel more attractive and realize that she still has a lot of good things in her. Working with younger patients would give her more energy and most abastion. Allelen needs his purpose in life and a little outside contact, and maybe she can get back to being the woman Hiram love. On the other hand, your marriage will require a lot of work to survive after this. At the moment, he was leaning towards one of them mobbing out for a while, maybe even a legal separation, because every time he saw her, his anger only grew. Anger will not help them resolve the situation. It's likely to only drive them further apart. Last night was the first time since they got married that they slapped apart. This will probably get worse before it gets better. Two of them, Tom and Henry, were the ones who appeared to look at her husband a year. The third, Erin Moore, was his friend. Ellen continued bajando the stairs to the floor of the bottom where they were the children. There was a old school old in the corner. When he walked with the children, he heard the voice of Tom. Huelo sexo, he said. Ellen walked with him as if he had not heard. When he arrived at the last step, he climbed to the chair and sat down on him. The others united and tuvieron sexo. He remembered the pain of the face of Irami and how he had humiliated Ted after what he saw ayer. What would he think of that? If he had ever seen him, he would never have come back. She began to cry, remembering what she felt like. Anoche dormí en la habitación de invitados a pocos metros de distancia. Esos pocos pies podrían haber sido veinte millas porque ella no podía estirarse y tocarlo. El sonido de sus ronquidos suaves hace veinte años fue objeto de mucho debate. Estaba tan acostumbrada ahora que se había vuelto reconfortante y tranquilizador. Y anoche le había resultado difícil dormir sin él. No llores porque me voy. Volveré a tener sexo contigo más tarde, dijo el chico. Nos vemos, abuela, dijo el chico, subiendo las escaleras para reunirse con sus amigos. Durante mucho tiempo, Ellen simplemente se tumbó en el colchón sucio del suelo y pensó en lo que acababa de hacer. Las lágrimas rodando por sus mejillas eran una clara evidencia de la culpa que finalmente sintió. Por primera vez desde que dejó que los chicos se hicieran cargo de ella, Ellen sintió arrepentimiento. De repente se dio cuenta de que todavía amaba a Jairam. Y tirada en el barro, se dio cuenta de que era muy posible que pudiera perderlo. Ayer ella no estaba contenta porque Jairam se enteró de Ted. Entonces se dio cuenta de que Jairam estaría enojado. Tendrían un momento difícil. Pero ella realmente no pensó que él desperdiciaría 20 años impares de felicidad por unos pocos besos. Pero se dio cuenta de que nunca esperó que Jairam se enterara de Ted. Y lo hizo. Por lo tanto, ella no tenía otra opción. Ella también tuvo que rechazar a los chicos, porque para ellos ella no era más que un juguete sexual. Fue solo sexo. No tenía sentido poner en peligro su matrimonio por esto. Hoy, por primera vez, se dio cuenta de que Reclimente no era divertido. Era solo la idea de que tal vez si un grupo de jóvenes la quería, entonces ella no estaba completamente obsoleta. Sintió que era joven de nuevo y la encontraron atractiva. Fue como hace 30 años cuando todos los hombres con los que salía, jóvenes o viejos, querían tener sexo con ella. Aarón llamándola a ella y a la vieja sucia de fácil virtud fue una llamada de atención para ella. No había ilusiones de amor en ninguno de los lados. Ella y los chicos simplemente se presentaban a tener sexo en cualquier cantidad o combinación casi todas las mañanas de lunes a viernes. Pero le dio una idea de lo que pensaban de ella y no le gustó. Se dio cuenta de que había vuelto a ser una tonta. No lo tenía apesta más tontos que un viejo tonto. Pero una anciana de virtud fácil, especialmente una anciana sucia de virtud fácil, era mucho peor. Ellen se levantó y comenzó a buscar su vestido. De repente, un espasmo doloroso atravesó su estómago y tuvo que sentarse nuevamente hasta que el dolor disminuyó. Se puso el vestido y volvió a subir lentamente las escaleras hasta su apartamento. Claramente algo andaba mal con ella. Tal vez le pediría a Jairam que la revisara y averiguara qué era. Al regresar a su apartamento, se sintió un poco mejor. Se preparó una taza de té relajante y decidió tomar una siesta. Se puso una toalla tibia sobre el estómago y se acostó en el sofá, tomando analgésicos. Necesitaba idear un plan para que su esposo la perdonara. Iba a dedicar el resto de su vida a convertirlo en el hombre más feliz del planeta. Entonces ella y Jairam podrían envejecer juntos, como siempre había soñado. Para ser honesta, a ella no le molestaba la idea de envejecer. Le preocupaba envejecer sola. Ellen nunca quiso estar sola. Después de un tiempo, se sintió mejor y decidió sorprender a Jairam reuniéndose con él para almorzar. Lo peor que podría hacer es decirle que está ocupado o que no quiere verla. Pero de cualquier manera, él verá que ella está tratando de hacer que las cosas funcionen y eso debe significar algo. Cuando Ellen salió del estacionamiento y salió a la carretera, se detuvo y miró a una anciana, no mucho mayor que ella, que deambulaba sin rumbo fijo por la calle. Ella no estaba sin hogar o sin hogar. Ella parecía perdida. La mujer caminó parte del camino por la calle y luego se dio la vuelta y se dirigió en la dirección de donde había venido. Trató de entablar una conversación con algunas personas en la calle, pero nadie parecía tener tiempo de hablar con ella. Finalmente, la mujer simplemente se sentó en un banco y comenzó a mirar a la gente que pasaba junto a ella. Después de un rato, la mujer habló, pero no había nadie a su alrededor. Ellen se preguntó horrorizada, ¿podría pasarme lo mismo a mí? Ella se sacudió el pensamiento y condujo hasta la oficina de su esposo. Jairam me ama demasiado como para dejarme hacer algo tan malo, pensó. Repelmente necesito arreglar esto. Ellen caminó lentamente por el vestíbulo, la sala de espera y el área de recepción. Las enfermeras y asistentes de Jairam ni siquiera la notaron mientras pasaba. Miró a través del gran panel de vidrio hacia la oficina de Jairam y lo vio sentado en su escritorio. Ya almorzó con esta chica, Kelly. Ellen siempre pensó que Kelly estaba enamorada de su esposo. Desde el momento en que descubrió a los chicos, parecía que no perdía el tiempo tratando de llegar a él. Una vez que apareció una pequeña grieta en su matrimonio, Ellen tampoco iba a retroceder y dejar que la pequeña perra lo tuviera a él. Irrumpió directamente en la oficina y se aclaró la garganta en voz alta. Supongo que no tienes espacio en tu agenda para almorzar con tu esposa, ¿verdad? Dijo Ellen, tan cálida y amistosa como pudo. Oye, Kelly, ¿te ves bien? Continuó. Creo que trabajaste demasiado. Aunque las arrugas aparezcan en tu rostro con anticipación. Quizás deberías relajarte más. No queremos que parezcas demasiado vieja antes de encontrarte un hombre, dijo Ellen, con la voz llena de sarcasmo. Hola, Ellen. Creo que debería seguir tu consejo, dijo Kelly, sonriendo. Después de todo, eres un experto en cómo lucir viejo y cansado. Pero no te preocupes porque encuentre a alguien, porque creo que ya lo hice, dijo dulcemente. Me refería a uno de los tuyos, dijo Ellen con los dientes apretados. Su sonrisa falsa no pudo ocultar su enojo. Bueno, hipotéticamente hablando, si una perra réplemente estúpida dejó a su hombre sin otra buena razón que la falta de sentido común, Kelly comenzó con los dientes apretados por igual, no veo nada de malo en hacer lo tuyo. Ellen miró a Jairam, que no dijo nada, y luego volvió a mirar a Kelly, que seguía sonriendo. Se dio la vuelta y se fue, apenas conteniendo las lágrimas en los ojos. Ella metió la pata aún peor de lo que pensaba. Iram se reía tanto que apenas podía soportarlo. Eso fue genial, Kelly, dijo. Ella réplemente se enamoró de tu broma. No estaba bromeando, dijo Kelly en serio. Mientras Ellen conducía a casa, volvió a llorar. Le costaba concentrarse en la carretera y tuvo que detenerse un par de veces para limpiarse la cara para poder ver. Para empezar, Ellen nunca fue una muy buena conductora. Ella era la anciana estereotipada en el carril del extremo derecho, con el intermitente siempre encendido. Hoy no fue diferente, excepto que condujo aún más despacio y de manera más errática porque estaba molesta. Iram siempre ha sido el conductor de la familia. Le encantaban los coches. Varios veces pensó en comprarse uno de esos pequeños autos deportivos italianos, pero con su practicidad característica lo pensó y decidió lo contrario. ¿Por qué gastaría 200 mil pesos en un auto que no podemos usar para llevar comestibles a casa? El límite de velocidad en todas partes es de 70 millas por hora, y cuando quiera arreglar mis frenos, me costará otros 5 o 5 mil. Ellen sabía que en el fondo había otra razón. Iram creció en los años 70, cuando los muscle cars estadounidenses dominaban las carreteras y ahora comenzaba a suceder de nuevo. A pesar de los precios de la gasolina y la ecologización políticamente correcta de Estados Unidos, había un número creciente de personas que querían una trituradora de neumáticos de 400 a 500 caballos de fuerza como las que pensaban que eran geniales. Al crecer, también se sorprendió por los paralelos que sucedían en su vida. Ella le ocultó a Iram que estaba teniendo relaciones sexuales con todo un grupo de jóvenes en el edificio, a quienes Kerem observó esta mañana. Ella decidió ponerle fin porque si Iram se enteraba, sería el fin de ellos. Pero ahora descubre que la pequeña Kelly Callum, a quien cuidó de niña, de hecho competía por su esposo. Aunque Iram siempre parecía ajeno a ello, Ellen siempre supo que Kelly estaba enamorada de él. Y ahora que Kelly era una mujer de unos 30 años y había cierta debilidad en el matrimonio, esta pequeña perra saltó con ambos pies. Ellen no estaba segura de poder defenderse. Si lo que hizo saliera a la luz, definitivamente se acabaría. Kelly era más joven, más guapa y trabajaba en la misma profesión que Iram. De hecho, Kelly trabajaba en el departamento de farmacia del mismo hospital donde trabajaba Iram y derivaba a sus pacientes. Ellen estaba segura de que Kelly ingresó a la medicina porque estaba enamorada de Iram desde la infancia. Esto se intensificó cuando se hizo joven y le pidió a Iram que la enseñara y la ayudara con la tarea. Mientras estaba en la universidad, la niña a menudo ayudaba a Iram a trabajar en una serie de Mustangs que él poseía durante muchos años. Él solo sonrió cuando los vio. Siempre fue ella y ese maldito auto. ¿Por qué no pensó en esto antes? Jairam tenía dos pasiones y Ellen la suya. Mientras que para Jairam eran su esposa y su automóvil, para Ellen era su vanidad y miedo a estar sola. Mientras que las pasiones de Jairam lo llevaron a trabajar duro para mantenerla y pagar las cosas que quería para su automóvil. Las pasiones de Ellen la llevaron a buscar elogios, compañía y consuelo de otros hombres. Solo necesitaba saber que los hombres todavía la encontraban atractiva y deseable. ¿Estuvo mal? Otra cosa que le molestaba eran sus viejos amigos. Todas las mujeres que le aconsejaron que no se involucrara con Kauram desaparecieron cuando se convirtió en esposa y madre. No tenían nada en común. Como ya no iba a clubes y bares, pasó de ser una fiestera a ser el centro del universo de una persona. Y sabía que había tomado la decisión correcta en los últimos años. Cuando se volvieron a encontrar en el funeral de uno de sus antiguos colegas, Ellen estaba en su lugar. Separaron en su antigua gloria un grupo de ancianas casi desdentadas. Algunos de ellos estaban tan mal que parecían estar apenas de pie. Esto hizo que Ellen se diera cuenta de que dejar la vida de fiesta era una muy buena opción. Lo más triste, por supuesto, fue cuando un par de ellos se acercaron y empezaron a hablar de lo bueno que es. Wow, Ellen, siempre supiste elegir, dijo Margin Blair, quien claramente estaba borracha en el funeral. Sí, pero ¿qué hay de ese Dr. Nerd que le gustaba tanto? Jessica Stevens agregó que era muy flaco y aficionado a los libros. No como este tipo. Ba-ba-ba-boom. ¿Qué le pasó a Herschel? ¿O Henry? ¿Cómo se llamaba? Margen continuado. ¿Le rompiste el corazón, Ellen? No, Ellen respondió simplemente. Su nombre era Iram y me casé con él. Él es a quien admiráis tanto las viejas brujas. Es increíble como algunas personas cambian mientras que otras permanecen igual. Incluso entonces estabas equivocado con él. Era solo un grupo de mujeres borrachas, degeneradas y de fácil virtud que tenían opiniones sobre los demás sin ver tus propios defectos. Dijo Ellen, con su voz fría y frágil como el hielo. Y ahora, años después, ha ganado confianza. Pero sigues siendo el mismo hombre amable y cariñoso con el que me casé. Él ha cambiado a tus ojos, pero sigues siendo la misma persona, dijo ella. Y ustedes, señoras, se han vuelto mucho mayores y más experimentadas. Pensarías que madurarías a medida que envejeces, pero sigues siendo un montón de prostitutas borrachas y degeneradas. Parece que la verdad es que no hay tonto peor que un viejo tonto. Ellen se alejó sonriendo, pero ahora, recordando esas palabras, regresaron para atormentarla. Ellen decidió sentarse en su automóvil durante unos minutos más y calmar sus nervios antes de volver a la carretera para que las personas a las que casi hizo chocar contra sus automóviles ya se hubieran mudado muy lejos. Intentó llamar a su hija, pero la llamada fue al buzón de voz. Intentó llamar al teléfono de la casa de Megan y, después de unos pocos timbres, su cuñado respondió. Mamá, tal vez no deberías llamarnos por un tiempo, dijo antes de que ella pudiera saludar. ¿Dónde está Megan? Ellen preguntó bruscamente. Déjame hablar con mi hija. Ella está aquí, Ellen. Traté de ser cortés, pero como no me dejas, ella no quiere hablar contigo. Luego colgó. Ellen estaba devastada. Su propia hija la abandonó. Megan nunca había estado particularmente cerca de su padre, pero ahora rechazaba a Ellen. Su hermana estaba enojada con Ellen, su madre no era un factor, y ahora su hija la estaba abandonando. Y todo esto mientras Ellen estaba a punto de perder a Jairam. Todos sus temores de estar sola se hicieron realidad. La frecuencia cardíaca de Ellen saltó otra muesca. Esto no podía pasarle a ella. Fue como un mal sueño. Ellen arrancó el automóvil y condujo hacia el tráfico sin revisar la vista trasera y golpeó ordenadamente el automóvil que la adelantaba. Se escuchó un crujido de plástico y metal doblado, pero Ellen continuó conduciendo. Escuchó al otro conductor maldecir y gritar, pero decidió ignorarlo. Ella necesitaba llegar a casa. Jairam acababa de terminar de ver a su último paciente programado para el día. Se sentó en su escritorio y emitió cheques de bonificación a su enfermera, gerente de oficina y asistente médico. Por lo general, reparte bonificaciones en acción de gracias y Navidad. Sonó el teléfono de su escritorio y Jairam miró la pantalla y vio que la llamada provenía de uno de los números internos del hospital. No se preocupó por eso porque tenía varios pacientes allí y también había médicos con los que consultaba en el hospital, por lo que recibir llamadas desde allí era algo común. Continuó escribiendo cheques y sostuvo el teléfono entre la oreja y el hombro mientras hablaba. Jairam de repente se puso blanco como una hoja de papel, dejó caer el teléfono y salió corriendo de la oficina. Ellen fue llevada al departamento de emergencias del hospital en ambulancia. Todos sus problemas pasaron a un segundo plano. Cuando encendió el auto, usando el sistema SYNC de su Mustang, que se sincronizaba con su teléfono celular, Jairam llamó a Tami. Jairam. No quiero hablar de esto todavía, dijo Tami. Yo sé. No te culpo de nada. Eres tan víctima como yo. Pero en este momento, a pesar de lo que dije ayer, no estoy seguro de que Ted y yo podamos sobrevivir a esto. Tami, Ellen está en el hospital, dijo Jairam. Voy allí ahora. No conozco ningún detalle, pero ella es tu hermana. No importa lo que nos pase a nosotros o a ellos, ella sigue siendo tu hermana. Jairam repitió la llamada y casi tuvo la misma conversación con su hija. La única diferencia era que su hija le preguntó por qué le importaba lo que Ellen le hacía. Eventualmente le pidió a Megan que fuera al hospital como un favor para él. A él no le gustó eso. Él le pidió que fuera al hospital como si fuera una condición para que él continuara ayudándola con sus facturas. Pero fuera lo que fuera para ella ir al hospital, él estaba seguro de que si esto era grave, Ellen querría a su hija allí. Jairam fue a la recepción y se enteró de que Ellen ya había salido de la sala de emergencias y estaba en la unidad de cuidados intensivos en el cuarto piso. Tomó el ascensor hasta el cuarto piso y se encontró con el Dr. Dave Elliot cuando salía del ascensor. Lo siento mucho, Jairam, dijo el Dr. Elliot, apretando la mano de Jairam. Jairam de repente sintió dificultad para respirar y sintió como si las paredes se cerraran a su alrededor. Esto no podría suceder. No podía creer que Ellen muriera antes de que pudieran arreglar su matrimonio. El Dr. Elliot llevó a su amigo al banco contra la pared donde Jairam se había derrumbado. Vamos, Jairam, dijo Elliot. Sé que es difícil, pero realmente deberías haber esperado esto. Esto es malo, pero no inesperado en estas circunstancias. Quizás deberías considerar la adopción. Pero esa es una pregunta para más adelante. Ahora necesitas ser fuerte por Ellen. Ella realmente te necesita en este momento. Jairam miró a Elliot con expresión perpleja. Dave, baja la velocidad, dijo Jairam. Por lo que dijiste, pensé que estabas diciendo que Ellen murió. No, Jairam, Ellen estará bien. Físicamente, Elliot comenzó. Pero tendrá un serio impacto emocional en ella. Ahora está confundida y fuera de sí. Megan y Tammy corrieron hacia Coramu y hacia el Dr. Elliot en este momento. ¿Papá, cómo está mamá? Preguntó Megan. Ella estará bien físicamente, dijo Jairam. Dave solo me estaba contando el resto. Bueno, la peor parte, por supuesto, es que hicimos todo lo que pudimos, pero no pudimos salvar al niño, comenzó Elliot. Era demasiado prematuro para sobrevivir. Jairam, supuse que lo sabías. A su edad, el embarazo en sí mismo era casi un milagro. Pero para ustedes dos tener relaciones sexuales tan vigorosamente durante el embarazo fue imprudente. Dave, ¿de qué estás hablando? Jairam preguntó bruscamente. Jairam, los moretones de lo que hiciste esta mañana sanarán en unos días, pero nuestra principal preocupación es que parece haber perdido el contacto con la realidad. Ella piensa que la culparás por el hecho de que el niño no sobrevivió. Ella seguía rogándonos que no te lo dijéramos, dijo Dave. Como saben, los pacientes que han pasado por experiencias traumáticas a veces pierden el contacto con la realidad. Ella necesitará su cuidado y apoyo, continuó. Dave, necesito un gran favor, dijo Jairam. Cualquier cosa, Jairam, respondió Elliot. Vio que Jairam estaba muy molesto, pero no de la manera que esperaba. Jairam parecía al borde de la ira en lugar de la tristeza, como sería normal. Necesito hacer una prueba de ADN al feto y ver a ese tipo de allí tratando de permanecer escondido en la habitación, dijo Jairam, señalando a Ted. Tanto Megan como Tammy se pararon junto a Karam. Nadie dijo una palabra. Tammy se volvió hacia Ted. Con una expresión de disgusto en su rostro, Megan simplemente abrazó a su padre y lo miró. ¿Cuánto tiempo llevará obtener los resultados de la primera prueba? Irán preguntó a Dave. Bueno, Jairam, como sabes, tendremos que realizar la prueba varias veces para confirmar los resultados, pero siento que quiere saber los resultados de la primera muestra. ¿Por qué no vas a verla? Dame una hora y te prepararé algo, dijo Elliot mientras caminaba hacia el pasillo y Ted. Jairam, no quiero volver a ver a esa perra nunca más. Tammy echaba humo. Hermana o no, si tú y ella no lo estaban haciendo, bueno, entiendes la idea. Y estoy segura de que no se acostó con Ted esta mañana. Entonces, ¿cuántos hombres tiene? ¿Y de quién estaba embarazada? Mi hermana es una tonta y una vieja tonta en eso. Tammy comenzó a alejarse y luego se volvió hacia Kairu. Irán, ya te dije que estoy considerando seriamente divorciarme de Ted. Tanto él como su esposa nos juraron que nunca tuvieron sexo. Si este niño resulta ser suyo, significará que nos mintieron por encima de todo lo demás. Entonces, si es padre, dile que no vuelva a casa. Nunca. Megan miró a su padre también. Papá, ¿qué le pasa a mamá? ¿Por qué está haciendo esto? Lo siento, pero no quiero verla en este momento. Quizás nunca. Megan dijo. Papá, ¿crees que mamá también intentó acostarse con mi esposo? Jairán fue a la estación de enfermeras para averiguar en qué habitación estaba Ellen. Caminó hacia la sala, luego enderezó la cara antes de entrar. Se acercó a la cama y miró a la mujer con la que había vivido y amado durante más de 20 años. No vio mucho de ella en el cuerpo en la cama. Se acercó y le secó la frente como haría con cualquier otro paciente. Ella se estremeció ante su toque y se volvió hacia él. Una nueva corriente de lágrimas comenzó cuando ella lo reconoció. Buscó signos de ira, dolor o juicio y no encontró ninguno. No te preocupes, Ellen. Tenemos mucho que discutir. Pero primero necesitamos que te mejores, dijo Jairán. Dijeron, Ellen susurró. Resolveremos esto después de que te mejores, dijo Jairán. Por ahora, no nos preocupemos por lo que sucedió, donde nos equivocamos, quién hizo qué y por qué. Necesitamos que vuelvas a ponerte de pie primero. No me dejes, Jairán, susurró Ellen. Eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Por favor, no me dejes. Bostezó mientras decía esto y Jairán se sentó en la silla junto a su cama y le tomó la mano hasta que se durmió. Cuando salía de la habitación, Kelly, que había oído que Jairán estaba en el hospital, se le acercó. Ella lo abrazó tan fuerte como pudo y le dijo que, pasara lo que pasara, ella estaría allí para él. Jairán y Kelly bajaron al laboratorio para obtener los resultados. Jairán estuvo junto a la cama de Ellen durante más de la hora que el laboratorio necesitaba, por lo que las pruebas ya se habían realizado varias veces. La buena noticia era que Ted no era el padre. La mala noticia era que Jairán tampoco era el padre. Cuando se enteró de que Ted no era el padre, Jairán le dijo a Ted que tomara un taxi a casa con su esposa y que nunca más le hiciera eso. Luego, él y Kelly salieron del hospital y se dirigieron a casa. Cuando Jairán regresó al apartamento, abrió la puerta y se dirigió directamente a la oficina. Encendió la computadora y abrió el disco en el que se guardaban las grabaciones de video de las cámaras. Revisó las cámaras del apartamento y del auto de ella, pero no encontró nada. Notó que Ellen tenía problemas para conducir, pero eso no era lo que estaba buscando. Hubo varias grabaciones nuevas de cámaras distintas a la sala de estar y comenzó a revisarlas todas. No encontró nada una y otra vez hasta que llegó a una entrada etiquetada como BS3. BS3 significaba escalera trasera, tercer piso. Afortunadamente, las cámaras grabaron el movimiento, por lo que no fue necesario ver una grabación en blanco. El video comenzó con varios jóvenes hooligans que siempre se quedaban en las escaleras, empujándose unos a otros y fumando. Entonces Ellen entró en escena. Jairán se sorprendió al ver que ella les estaba haciendo cosas en las que él ni siquiera había pensado. Las lágrimas rodaron por las mejillas de Jairán mientras hacía una pausa en la reproducción. Jairán no sabía qué pensar ni qué hacer. Se sentó en la silla durante mucho tiempo, sin moverse, sin pensar, sin ver. Sólo el sonido de la puerta principal abriéndose lo sacó de su trance. Jairán, ¿qué pasó? Preguntó Kelly. Ella estaba realmente preocupada porque se preocupaba mucho por él y nunca lo había visto así antes. Durante el último día y medio, Jairán ha sufrido golpe tras golpe. Su matrimonio, otrora el centro de su vida, acaba de sufrir su último ataque. Los lazos de amor y confianza que se habían construido durante muchos años, en las buenas y en las malas, en los momentos felices y en los corazones rotos que él y Ellen habían construido juntos durante 25 años, se habían roto en menos de 25 horas. Un plan comenzó a formarse en la cabeza de Jairán. Se volvió hacia Kelly y le dijo que podría necesitar un poco de ayuda. Lo que necesites, lo haré, respondió Kelly. Te llamaré cuando regrese del hospital, dijo Jairán. Jairán hizo varias llamadas desde su Mustang en el camino de regreso al hospital. Transfirió a casi todos sus pacientes habituales a otros médicos que pudieran brindarles la atención que necesitaban. Debido a que Jairán planeaba ausentarse, tenía un paciente que superaba a todos los demás. Jairán estaba sentada en una silla junto a Ellen cuando se despertó. Ella sonrió cuando notó que él todavía estaba allí. Jairán se quedó con ella toda la noche hasta que terminaron las horas de visita y le dijeron que tenía que irse. Durante los días siguientes, él fue su compañero constante. Incluso ella se sorprendió al saber que él no iba a la oficina ni veía a sus pacientes. Jairán, tu práctica es tu vida, dijo Ellen. No espero que hagas una pausa por mí, Ellen. Mi práctica es mi trabajo. Tú eres mi vida, respondió Jairán. Ellen no se dio cuenta de que él dijo que era Jairán. Hay algunas cosas realmente malas de las que tenemos que hablar, dijo Ellen en voz baja. Se sintió aún peor después de escuchar que ella era su vida. El remordimiento y el arrepentimiento que había sentido desde el Día de Acción de Gracia se intensificaron y se dio cuenta de que todo este tiempo él siempre había sentido por ella lo que quería. Siempre estuvo ahí. Ella simplemente no lo vio. En el cine y la televisión, los hombres hacían grandes gestos románticos, compraban miles de dólares en flores y se iban de viaje por el mundo con sus amantes. En la vida real, quedarse con alguien y serle fiel, tal vez olvidar el aniversario ocasional o saltarse a una cena o dos era la norma. Quedarse con alguien durante más de 20 años hablaba del amor de manera mucho más realista que cualquier romance de cuento de hadas. ¿Por qué no vio esto? En más de 20 años, a medida que engordaba y envejecía, Suiram nunca había mirado a otra mujer, aunque estaba segura de que varias habían intentado llamar su atención, incluida esa maldita Kelly Callum que seguía esperándolo afuera de la puerta todos los malditos días. El mayor error de Ellen fue dar por sentado a Jairam y su amor por ella. Ella nunca volvería a cometer ese error. Jairam tenía la costumbre de simplemente olvidarse del pasado y seguir adelante. Cada vez que Ellen intentaba pensar en una forma de mencionar lo que le sucedió, él simplemente le decía que no se preocupara por eso porque primero necesitaban curarla. Se le ocurrieron varias mentiras plausibles, como que los niños la chantajeaban para que tuviera relaciones sexuales con ellos. Pensó que podría salir de eso si era necesario, pero Jairam no parecía saber que no había tenido noticias de su hermana o su hija. Aunque el primer día le habían dicho que estaban aquí. Jairam tampoco mencionó la razón por la que estaba aquí. Honestamente, ella no creía que fuera posible quedar embarazada a su edad. Al menos, su deseo sexual quedó satisfecho con la experiencia. Ella ya no solo quería sexo. Ahora anhelaba que Jairam le hiciera el amor en su cama. Para demostrarle que esta experiencia había terminado y que podían seguir adelante con sus vidas. Intentó llamar a su hermana, pero no obtuvo respuesta. El teléfono seguía sonando. Cuando ella volvió a llamar, Ted respondió y colgó inmediatamente al escuchar su voz. Al carajo con Ted. Fue culpa suya tanto como de ella. Si no estaba dispuesto a aceptar las consecuencias, no debería haber jugado a este juego. Trató de llamar a su hija al día siguiente porque realmente quería hablar con alguien fuera del hospital. Al principio pensó que había marcado el número equivocado, pero después de tres intentos, estaba segura de que había cometido un error. El número de su hija ya no estaba en servicio. Megan probablemente perdió demasiadas facturas y el teléfono estaba apagado. Llamó al celular de Megan con el mismo resultado. Ellen estaba empezando a ponerse nerviosa porque después de tres semanas en el hospital, quería irse a casa. Se enteró de que estaba lista para ser dada de alta hace un par de semanas, pero Jairan los convenció de que la mantuvieran durante otra semana. Ella quería irse a casa e irse a la cama con su esposo. Ella confiaba en que podrían manejar esto durante las últimas semanas, excepto por unas pocas horas al día que habían estado juntos. Ella lo amaba y amaba a Jairan. Cuando no había nadie más allí, él estaba allí. Él era la persona a la que más lastimaba y, sin embargo, él estaba allí para ella. Si esto no es amor, Ellen no sabía que era el amor. Jairan esperó en el vestíbulo del edificio, nervioso. Sonó su teléfono y ella contestó. Él está en camino. Charlaré con él unos cinco minutos. Prepárate en las escaleras delanteras. Jairan subió a las escaleras delanteras, esperó un momento y cuando escuchó el sonido de la gente bajando los escalones, arrojó una bolsa de plástico grande en las escaleras y fingió revisar su correo. Por el rabillo del ojo, vio a Tom bajando las escaleras y viendo la bolsa. Jairan salió por la puerta trasera y subió las escaleras traseras hasta el piso de Kelly. Tom levantó la bolsa y vio una gran cantidad de medicamentos y ampollas dentro. Además de las obvias drogas hospitalarias, había varias sustancias ilegales en la calle. ¿Qué demonios estaba haciendo ese viejo bastardo con tanta mierda? Pensó, saliendo a la calle. Antes de que pudiera completar su pensamiento, dos coches de policía se detuvieron y los oficiales saltaron, apuntándole con sus armas. Uno de los oficiales le arrebató la bolsa de las manos y miró dentro. No es de extrañar que la anciana se acostara con él y sus amigos. Su esposo tenía la chica más sexy del edificio y el viejo naufragio se sentía fuera de lugar. Aarón no era estúpido. Déjalos tener tanto sexo como quieran. Corrió de regreso a ese apartamento del segundo piso. La puerta aún estaba abierta y notó que la habían forzado. Entró y miró a su alrededor. Iba a llevarse el reproductor de DVD y tal vez ese pequeño televisor de plasma. Oh, Dios mío, pensó Erin. Sobre la mesa yacía una pistola GLAG de 9 milímetros absolutamente hermosa. Él lo recogió. El clip estaba lleno de cartuchos. Miró a través del visor y susurró, Ingle. Los muchachos lo envidiarán, al menos Henry seguro. Este estúpido Tom parece haberse enredado en algo. Justo cuando estaba pensando en lo tonto que había sido Tom, escuchó una voz fuerte que decía, Suelta el arma, imbécil. Aarón levantó la vista y había cuatro policías apuntándole con pistolas tuteladas. Cuando fue llevado a la estación, fue acusado de allanamiento de morada, posesión de un arma no registrada y todos los robos recientes en el edificio. Irá a prisión por mucho tiempo. Hace algún tiempo, alguien golpeó a Henry en la nuca y lo subió a un tren de carga que se dirigía fuera del estado. Cuando se despertó, encontró 020 y una nota en su bolsillo. La nota decía que si alguna vez volvía a presentarse en el estado, lo que le sucedería haría que el destino de sus amigos pareciera fácil. Él infinitamente se dio cuenta de cuál era el problema. Algo andaba mal con su teléfono. Al principio pensó que su hija había cambiado sus dos números y quizás su hermana también. Pero cuando trató de llamar a Tom, Erin y Henry para decirles que ya no podían verla y pedirles un favor, no pudo comunicarse con ninguno de ellos. Debe haber algo mal con su teléfono. Es imposible que los cinco cambiaran sus números o no pagaran sus facturas. Decidió que una cosa le impedía hacer que su matrimonio funcionara. Y esa era esa pequeña perra Kelly. Su idea inicial era hablar con Kelly y pedirle que se mantuviera alejada de Hiram. Ella le recordaba a Kelly que sus propios padres habían pasado por un momento difícil y lo superaron para que Ellen e Hiram también pudieran hacerlo. Todo lo que necesitaba era que Kelly dejara en paz a Hiram. Si Kelly no está de acuerdo, Ellen tendrá que recurrir a los chicos. Estaba segura de que Tom, Henry y Aaron podrían asustar a Kelly para que dejara a Hiram en paz. Ella no quería hacerlo, pero si tenía que hacerlo, lo haría. Durante las últimas semanas, Ellen se ha dado cuenta de que nunca más dejará que nada ni nadie se interponga entre ella y Karam. Necesitaba hablar con Kelly hoy porque mañana la darían de alta en casa. Fue dada de alta el día de Navidad. ¡Qué coincidencia! Después de casi un mes sin sexo, sabía qué regalo tendría para Hiram. Él estaba tan dulce ayer, diciéndole que estaba preparando la casa para su regreso por Navidad. Él insinuó que tenía varios regalos para ella. Hiram era tan predecible como el amanecer. Él le dará una pequeña caja plana de una joyería que contenga algún tipo de collar o brazalete o un sobre grande y plano con boletos e instrucciones para el viaje o crucero que harán para Navidad. Pero Ellen no se quejó. Incluso si él solo quería sentarse con ella y discutir sus problemas, ella estaba lista. Lo principal es que lo hagan juntos. Todo lo demás era aceptable para Ellen. De lo que Ellen realmente quería hablar era determinar con esto para que no tuvieran secretos el uno del otro. De esta manera, él no se enterará en tres o cuatro años y no se divorciará de ella en ese momento. En este momento, mientras él estuviera preocupado por su salud y estuviera de humor para perdonar, era el mejor momento. Por supuesto, ella no le diría todo, pero lo suficiente como para que, si surgiera más tarde, no pareciera que estuviera mintiendo. Cuando entró la enfermera, Ellen le pidió a Kelly de la farmacia que se acercara a hablar con ella. Ellen se sorprendió e incluso se alegró de saber que Kelly había renunciado a su trabajo. Esa mañana, una imagen comenzó a tomar forma en la cabeza de Ellen. Jairan probablemente le explicó a Kelly que quería darle otra oportunidad a su matrimonio y Kelly simplemente perdió los estribos. Kelly era una tonta si pensaba que él desperdiciaría 25 años por un par de errores. Jairan llegó a la cena y le dijo a Ellen que tenía que ver a una paciente, pero que la vería más tarde o por la mañana cuando se fueran a casa. Parecía un poco triste cuando llegó y Ellen pensó que sabía por qué, pero decidió preguntar un poco. Entonces, ¿vas a pedirle a Kelly que te ayude a preparar la casa para nuestra fiesta de Navidad? Ella preguntó. Estoy seguro de que no quieres a Ted allí, pero ¿vendrán Megan y Nick? ¿Llegará Tammy sin Ted? Hizo todas las preguntas, aunque solo le preocupaba una respuesta. Ellen, hoy no he visto a Kelly. Creo que tiene otras cosas que hacer. Hiram dijo, pero nos reuniremos todos para Navidad. Ha pasado un mes. Es hora de dejar todo esto atrás y seguir adelante con nuestras vidas. Ellen trató de ocultar su sonrisa y casi lo logra. Jairan le dio un beso de despedida, pero fue un beso incómodo. En lugar de besarla en los labios, la besó en la frente. Bueno, pensó Ellen, mañana habrá muchos besos. Hiram no se presentó en el hospital la mañana de Navidad. Ellen fue dada de alta a las 9 a.m. y se le dieron instrucciones sobre lo que debería y no debería hacer en los próximos días. Se dio cuenta de que no se decía nada sobre el sexo, lo que significaba que era libre de atacar a Hiram como había planeado. A Ellen le dijeron que Hiram había sido detenido nuevamente por culpa de un paciente. A ella no le importaba, lo que significaba que todo volvía a la normalidad. Entonces llamó a un taxi para que la llevara a casa. Cuando llegó al edificio, Ellen se llenó de alegría y felicidad al ver a las familias entrar y salir del edificio. La Navidad fue la fiesta más especial y ella recibió el regalo más maravilloso. Aunque no sentía que se lo mereciera, en realidad esquivó una bala. En cuanto a los chicos, Hiram parecía estar completamente a oscuras. Tal vez cuando miras todas las cosas buenas que ha hecho en su vida, el universo ha decidido dejarle cometer un error y dejarle quedarse con las dos cosas que más le importaban, su esposo y su matrimonio. Es posible que haya tenido que renunciar a su relación con su hermana y tal vez incluso con su hija a cambio. Pero si pudiera elegir el final de su historia, este sería el final que elegiría. Puede que ni siquiera tenga que renunciar a los chicos, pero tendría que ser mucho más cuidadosa. Ella tomó el ascensor y decidió en el último minuto tratar de hablar con Kelly por si acaso. Se detuvo en el apartamento de la niña y descubrió que la puerta estaba sellada con la misma película de plástico que se usaba para los apartamentos vacíos. Parece que Kelly no solo renunció a su trabajo, sino que también se mudó. Bueno, ella necesitaba un nuevo comienzo. Y aún mejor para Ellen. Ellen usó la llave y abrió la puerta y se sorprendió un poco. Hiram apenas decoró el apartamento. Ni siquiera colocó su gran árbol de Navidad artificial. Colocó un patético árbol de mesa de un año que había visto días mejores. Ellen casi se ríe porque era la cosita más fea y solitaria que había visto en su vida. Parecía el árbol de una Navidad de Charlie Brown. Hiram había colgado una línea de guirnaldas en la repisa de la chimenea y cuando intentó encenderla, la luz brilló y simplemente se apagó. El apartamento parecía vacío y frío. Entró en su habitación y encontró lo que esperaba. Sus regalos, tres cajas grandes y una nota. Todo esto estaba prolijamente dispuesto en la cama de servicio. Ellen comenzó a leer la nota. Querida Ellen, lamento no estar contigo, pero te dejé regalos. Primero abra la caja plana grande marcada con uno. Luego lea la página siguiente de esta nota. Ellen abrió la caja emocionada y no encontró nada en ella, excepto los documentos de alta hospitalaria y las facturas de su estadía en el hospital y los gastos médicos. Ella no entendió y pensó que era una de las bromas de Hiram. Leyó la página siguiente de la nota. Ellen ahora abre la segunda caja. Ellen estaba segura de que serían boletos o un folleto para un viaje o crucero. Ella estaba equivocada. La caja contenía muchos documentos legales. Reconoció uno de ellos como copia del contrato matrimonial que había firmado hace más de 20 años. Ella no podía entender lo que estaba pasando y necesitaba anteojos para leer estos documentos. Pero de repente se sintió enferma. Ella no leyó la nota, sino que simplemente abrió la pequeña caja. No había collar ni pulsera, sino un DVD. Lo insertó en el reproductor de DVD y presionó reproducir. Ellen casi se atraganta cuando se ve a sí misma en la pantalla con tres chicos. Nunca se había visto a sí misma en la pantalla antes y no se parecía en nada a cómo se sentía. No tenía nada de romántico o sexual. Parecía una anciana sin hogar de fácil virtud. Casi vomita mientras miraba. Pero afortunadamente la escena cambió. Jairam apareció en la pantalla, sentado en su silla en la oficina y mirándola directamente. Dios mío, este hombre es tan guapo. Tengo tanta suerte de que se haya casado conmigo, pensó Ellen. Esta es claramente su forma de hacerme saber que él me conoce y me perdona. Buscó a tientas tratando de mirar a la cámara y luego dijo, gracias, cariño. ¿Por qué le está agradeciendo? Ellen escuchó otra voz en la pantalla. No le habló a ella. ¿A quién demonios llamaba su marido, cariño? Jairam en la pantalla miró directamente a la cámara y comenzó a hablar. Ellen, feliz Navidad. Dijo Jairam en la pantalla. Bueno, espera un minuto. No celebré el Día de Acción de Gracias contigo, ¿de acuerdo? Estaba agradecido por muchas cosas en acción de gracias, buenas y malas. Jairam dijo, estaba agradecido por los más de 20 años que te amé más que a nada en el mundo. También estaba agradecida de que finalmente descubrí que prostituta infiel resultaste ser para poder seguir adelante con mi vida. A Ellen le costaba respirar. Se sintió como si alguien la hubiera golpeado en el estómago. Ellen, después del Día de Acción de Gracias, tenía la intención de trabajar para reparar nuestro matrimonio. Todavía te amaba más que a nada en el mundo. Pero me sentí traicionada y herida. Estaba seguro de que podríamos arreglar las cosas si te mantuvieras alejado de Ted. Me hiciste el tonto, pero realmente quería superarlo. Pero, Ellen, yo también te engañé. Eras un tonto si pensabas que después de Ted, volvería a confiar en ti. Mira, Kelly me habló de la reconciliación de sus padres. Todos pensamos que volvieron a estar juntos, y realmente lo intentaron, pero simplemente no funcionó. Nunca volvieron a ser los mismos. Su madre pasó años preocupándose siempre por dónde estaba y con quién estaba. No quedaba confianza entre ellos, al igual que con nosotros. Después de todo, ella necesitaba a alguien en quien confiar, y ella también comenzó una aventura. Él quería intentarlo de nuevo, pero ella simplemente no podía confiar en él y terminó casándose con el hombre con el que tuvo la aventura. Ellen, yo tampoco confiaba en ti. Así que instalé cámaras en el apartamento. Creo que has visto el video, así que sabes que no tenemos esperanzas. Solicité el divorcio y encontré a alguien nuevo. Según nuestro acuerdo pronunciado, en caso de divorcio, tiene derecho al 20% de mi patrimonio neto actual. Te dejé 200.000 dólares en nuestra antigua cuenta conjunta, que ahora está en tu exclusiva posesión. Todas las tarjetas de crédito que estaban a nuestro nombre han sido canceladas. Tendrá que solicitar otros nuevos. Ellen, también podrías dejar nuestro apartamento de lujo porque la idea de quedarme en este edificio me enferma. Sé que hubo muchos buenos recuerdos allí, pero crearé otros nuevos. Ellen, por favor ahorra tu dinero. Su larga estadía en el hospital no estuvo cubierta por nuestro seguro, por lo que se le facturarán las últimas tres semanas de su mes allí. Los gastos médicos en sí mismos serán de aproximadamente 3.35.000. Además, un detective privado vino a buscarte. Quería saber dónde estabas porque parecías haber huido de la escena del crimen. Ellen observó horrorizada como Kelly se acercaba a la mesa y se sentaba en el regazo de Hiram. Levantó la cabeza y besó a Hiram, luego sonrió a la cámara. Ambos se despidieron. La pantalla se oscureció. Ellen se sentó en la cama, pensando que era una tonta. De repente, alguien llamó a la puerta. Ellen pensó que era su hija o hermana, pero resultó que eran dos policías. La arrestaron por un accidente de atropello y fuga hace un mes. Fue acusada de conducir descuidadamente y abandonar la escena del crimen. Ellen pasó la Navidad en prisión. Usó su timbre para llamar a Tammy, olvidando que su hermana había cambiado de número y que no conocía el nuevo. Ellen no tuvo elección. Llamó a Hiram y pensó que él no contestaría. Pero él lo hizo. Hiram, por favor, necesito tu ayuda. Estoy en prisión. Ella empezó. Hola, Ellen, dijo Kelly. Estamos en la casa de Tammy con Megan y Nick. Tu nieto es tan lindo. Creo que Hiram y yo tendremos la misma. Será mejor que se apresure a embarazarme porque ya tengo 30 años. Bueno, fue agradable hablar, Ellen. Le diré a Hiram que llamaste para desearnos una feliz Navidad. Está afuera hablando con Ted. Creo que pueden volver a ser amigos después de todo. Solo había una cosa vieja y estúpida por la que estaban peleando. Y ninguno de los dos te quiere. Con estas palabras, Kelly colgó. Ellen pensó que era una tonta y ahora lo he perdido todo. Kelly se ha hecho cargo de mi marido. Mi hermana me odia, mi hija me odia. Incluso los chicos me abandonaron. Fui un tonto. Y no hay tonto peor que un viejo tonto. Pasaron varios días. Hiram se sentía vacío, pero no podía permitirse ser débil. Vio como Kelly se preocupaba por él y lo apoyaba. Y eso le dio la fuerza para continuar. Decidió que necesitaba seguir adelante a pesar de todo lo que había sucedido. Kelly se quedó a mi lado. Mamá Coira. Ella realmente se preocupaba por él y quería ayudarlo a sobrellevar esta situación. Comenzaron a pasar más tiempo juntos. Y Hiram comenzó a verla no solo como una joven colega, sino también como una mujer dispuesta a estar allí para él en momentos de necesidad. Pasaron varios meses y Hiram decidió comenzar una nueva vida. Vendió su parte de la clínica y se mudó a otra ciudad con Kelly. Decidieron empezar de cero y dejar atrás el pasado. Mientras tanto, Ellen fue declarada culpable de sus crímenes y recibió una sentencia suspendida. Regresó a su apartamento, pero todo allí le recordaba su vida perdida. Trató de mejorar las relaciones con su hija y su hermana, pero ellas no querían tener nada que ver con ella. Ellen se dio cuenta de que sus errores la habían llevado a un completo aislamiento. A menudo se sentaba en su apartamento, recordando el pasado y pensando en cómo las cosas podrían haber sido diferentes si hubiera tomado decisiones diferentes. Ellen trató de encontrar consuelo en la religión, asistiendo a la iglesia y orando por perdón. Pero el dolor y el arrepentimiento no la abandonaron. Han pasado los años. Ellen se quedó sola, pero aprendió a vivir con eso. Se dio cuenta de que sus errores se habían convertido en su castigo y que sólo podía seguir adelante, tratando de corregir al menos algo en su vida. Comenzó a trabajar en un refugio para personas sin hogar, ayudando a quienes se encontraban en situaciones difíciles. Y esto le dio al menos cierta sensación de utilidad. Jairam y Kelly se casaron y tuvieron hijos. Eran felices juntos y estaban reconstruyendo sus vidas. Jairam siempre recordará su pasado, pero ha aprendido a vivir en el presente y a apreciar lo que tiene. La historia de Ellen se convirtió en una lección para él. Se dio cuenta de que uno no puede dar por sentado el amor y la lealtad. Aprendió a apreciar cada momento de su vida y amar a quienes estaban cerca de él. Y Ellen, aunque se quedó sola, encontró consuelo en ayudar a los demás. Se dio cuenta de que sus errores la llevaron a la destrucción de su vida. Pero ella pudo encontrar la fuerza para seguir viviendo y ayudar a quienes necesitaban ayuda. Esperaba que algún día fuera perdonada por aquellos a quienes traicionó y que su vida aún tuviera sentido. Suscríbete a nuestro canal para que tu amor no te engañe. Y sigue adelante y escucha la próxima historia, porque esta historia no es nada comparada con la siguiente. Si tienes menos de 18 años, ni siquiera pienses. Haga clic en el siguiente. Haga clic en el siguiente.